¿Qué digo de la Iglesia Católica? Yo digo que el Papa no es cristiano. Yo estuve no hace mucho en Roma, en un encuentro de vía campesina y con la FAO, con el tema de la sobrinería alimentaria. El tema de... Y bueno, como tenemos un rato libre, fuimos, vamos a ver el Vaticano ese. Y yo digo, ¡qué vergüenza! Una persona que sea católica y creyente y ve aquello ese al otro día se hace ateo o se cambia de religión. Algo haces. Se hace del Betis. Aquello es una vergüenza. Hay que ver un pobre carpintero, un utópico y lo que han montado. No tiene nada que ver. Yo creo que se puede ser cristiano y revolucionario. Yo creo que está más cerca ser cristiano y marxista. O ser cristiano y comunista que ser cristiano y capitalista. Dicen, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello pase por lo de una guja. Oye, y luego están todos los camellos van detrás de las procesiones. Van detrás de las procesiones. Algo falla aquí. Entonces, desgraciadamente, la jerarquía de la iglesia es un instrumento de alienación y hasta el servicio de las clases dominantes. Entonces, el que sea cristiano de verdad, yo creo que un cristiano de verdad puede ser un revolucionario porque considera que el único Dios es el ser humano. Yo creo que el mensaje del Cristo fundamental es la solidaridad radical con tu hermano o con tu compañero. Eso y el comunismo están perfectamente... Yo creo que a lo mejor el Cristo ese fue uno de los primeros comunistas y por eso lo colgaron tan pronto. Lo dejaron. Y... Y la última pregunta de qué haría distinto. Hombre, yo me acuso de... A mí me gustaría... Si yo pudiera mandar para atrás, yo qué sé, ser más generoso de lo que soy. He dicho antes que yo aspiro a ser más pobre. No es fácil ser más pobre. Pero tendría que serlo porque en eso tú demuestras en la medida que tú renuncias a cosas tuyas por una idea demuestras la profundidad de tu creencia. Eso no es lo que yo hablo aquí sino lo que yo haga. Y eso muchas veces es muy difícil, ¿no? Entonces me gustaría ser eso. Más pobre por solidaridad. Más entregado. Porque hay más hambre en el planeta que nunca. Nos gastamos dos millones de dólares al minuto en armamento. Tiramos alimentos al más. Estamos produciendo el doble de los alimentos que consumimos. Nos estamos cargando el planeta en el que viajamos. Esto es una locura. Si nosotros nos sacaran de la tierra y viniéramos como extraterrestres dirían esto es un puñado de locos. De locos pero malvados y crueles. Es terrible porque esto es todo lo contrario de la paz, todo lo contrario de la libertad, todo lo contrario de la igualdad y todo lo contrario del ser humano. No hay derecho humano, hay desecho humano. Tres cuartas partes de la humanidad son desechos humanos para que un puñado goce de la libertad, de la igualdad y de la paz, de su paz. Su paz acosta bailando en la panza del hambre de millones, de 400 millones de niños sometidos a la esclavitud física, psíquica o sexual. Esa es la libertad.